Somos las pequeñas de la ciudad con estilo y encanto Formamos un equipo genial, somos un trío fenomenal Y la bandera llevaremos y la haremos volar No le tenemos miedo a la adversidad, sabemos que siempre debemos dar lo mejor Somos bajitas y que vamos a lograrlo, el descanso esperará Hay que continuar, corazón, de caballo, corazón, grande y fuerte Corazón, de caballo, corazones, grandes y fuertes Trabajando juntas vamos a sorprender Somos las que ultimar cruceires, ahora lo veréis Estamos decididas, a nuestra gente unidas a ganar Corazón, de caballo, corazón, grande y fuerte Corazón, de caballo, vamos a conquistar Y alcanzar nuestra gloria, no hay obstáculo que pueda parar Un corazón, tan grande y fuerte Tan grande y fuerte